Jornada del domingo de la NBA Los Hornets de Michael Jordan firman su mejor inicio histórico 3-0 a costa de los Nets Sin Irving y Griffin y con un Harden gris a los Brooklyn no les salvan ni los 38 puntos de Durán El base de la Melbaugh apenas necesitó 3 cuartos de partido para ayudar a los Charles Hornets a la victoria A domicilio por 95-11 ante los Brooklyn Nets Que siguieron sin tener con ellos a su All-Star el base Kir Irving El reserva Eich Smith que le dio minutos de descanso lo hacía tan bien que el novato del año le dijo al entrenador de Charlotte El hispano James Borrego que dejase a su compañero en el campo y ayudar también al equipo a conseguir el triunfo Y la marca perfecta de 3-0 al comienzo de temporada algo que nunca antes había logrado el equipo de Michael Jordan El alero Millis-Bridge tuvo 32 puntos y 9 rebotes como líder de los Hornets Smith agregó 11 de sus 15 puntos en el último cuarto cuando Ball le cedió voluntariamente el balón Ball tuvo 18 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias Pero fueron los suplentes de los Hornets quienes los lideraron en un último cuarto dominante El alero Cody Martin anotó 8 de sus 12 tantos en los últimos 12 minutos Jason Tatum fue figura y los Celtics derrotaron a los Rockets El ala pivot convirtió 31 puntos en la primera victoria de Boston Fue en Houston por 97 a 107 El ala pivot All-Star Jason Tatum se quedó a las puertas de un doble doble al aportar 31 puntos Con nuevos rebotes los Bolton Celtics vencieron este domingo a domicilio por 97 a 107 A los jóvenes Houston Rockets en lo que fue su primera victoria de la nueva temporada El triunfo evitó que los Celtics 1-2 tuviesen un comienzo de temporada perdedor de 0-3 por primera vez Desde la temporada del 2013-2014 Tatum anotó 20 puntos en la primera mitad tras encestar 8 de 13 tiros de campo Mientras que el pivot dominicano Al Horford hizo valer su experiencia y poder Dentro de la pintura para conseguir un doble doble de 17 puntos Incluidos 11 en el decisivo tercer periodo y 10 rebotes Que también hicieron la diferencia a favor de los Celtics De base a Levan Dennis Shortard Quien comenzó por el lesionado James Brown Terminó Con 18 puntos el ala pivot Reserva Grant Williams Agregó 18 puntos que lo dejaron como el sexto jugador de los Celtics Victoria de Orlando Magic ante New York Knights por 104-110 Cruel Anthony Turner Ross protagonizaron la victoria de Orlando Magic Con sus actuaciones en la arena Orlando Magic venció a Nueva York Knights como visitante por 104-110 En una nueva jornada de la NBA En la anterior jornada los jugadores de New York Knights vencieron a domicilio Contra Orlando Magic por 96-121 Por su parte los de Orlando Magic perdieron en su casa Con New York Knights por 96-121 Con este resultado Orlando Magic acumula hasta el momento una victoria en 3 partidos jugados en la competencia Mientras que New York Knights se queda con 2 victorias en 3 partidos disputados La Philadelphia Sixers consigue la victoria frente a los Oklahoma City Thunder por 103-115 Seth Curry y Joel Embiid destacaron con sus actuaciones en la victoria de Philadelphia La Philadelphia Sixers venció fuera de casa a Oklahoma City Thunder por 103-115 En una nueva jornada de la NBA Los locales vienen de sufrir una derrota a domicilio con Houston Rockets por 124-91 Por lo que tras el encuentro acumularon 4 derrotas consecutivas Mientras que los visitantes también sufrieron una derrota en casa con Brooklyn Nets por 109-114 Con este resultado Philadelphia Sixers acumula hasta el momento 2 victorias en 3 partidos En la temporada Mientras que Oklahoma City Thunder se quedó con ninguna victoria en lo que llevamos de competición Stephen Curry volvió a liderar el ataque balanceado por los Golden State Warriors A aportar 27 puntos Que le ayudaron a ganar a domicilio por 107-119 a los Sacramento Snipes En el duelo de equipos californianos Curry también se convirtió en el primer jugador de la historia de los Warriors En acumular 5.000 asistencias Y Golden State mejoró su marca de principio de temporada a 3-0 Los Ángeles Lakers consiguió vencer como local frente a Memphis Grizzler Por 121-118 en una nueva jornada de la NBA Los locales vienen de sufrir una derrota en casa con los Phoenix Suns Por 105-115 Mientras que los visitantes consiguieron la victoria a domicilio Frente a Los Ángeles Clippers por 114-120 Con este resultado Los Ángeles Lakers acumulan una victoria en 3 partidos disputados en la NBA Mientras que los Memphis Grizzlies se quedan con 2 victorias en 3 partidos jugados El triunfo de Los Ángeles Lakers se debió en parte gracias a los 28 puntos 1 asistencia y 3 rebotes de Carmelo Anthony Y los 22 puntos, 2 asistencias y 8 rebotes de Anthony Davis Los 40 puntos, 10 asistencias y 3 rebotes de Jay Moran Y los 14 puntos, 6 asistencias y 16 rebotes de Steve Adams No fueron suficientes para que Memphis Grizzly pudiera ganar el partido Tras hacerse con la victoria en el próximo duelo Los Ángeles Lakers jugarán contra San Antonio Sparks Mientras que el próximo partido de Memphis Buscará la victoria contra Portland Trey Blazer en el modo center